Seguimos con periodistas, lamentablemente el 2018, el 2019, fueron años realmente duros para los periodistas del interior. Vamos a compartir un tape que confeccionó la producción de Tenfield recordando a Julio Gustavo Gentile, también a Pablo Grostiaga y a Gustavo Díaz. Es un placer. Bienvenido. No la dio por perdida, la primer virtud del goleador, este chico al servicio de Bellavista. Cuando prácticamente parecía que se le iba al balón, la recupera y sin ángulo prácticamente remató, le dio una comba perfecta. La pelota se introdujo al fondo de la red. Es lo que tiene esto del fútbol. Hasta que no pide el juez, no termina el partido. Bellavista no se entregaba, consiguió el empate agónico 2 a 2. Muy linda jornada entonces en Paisantú, con partidos distintos. Partido de primera hora que nos gustó mucho, que los goles estuvieron ausentes, pero sí a segunda hora. Cuatro goles para un empate del local, el Atlético Bellavista con el nacional de nueve veces a 2 a 2. Nosotros vamos a llevarles a ustedes todo lo que pase en este partido apasionante, donde el interior de Soriano, representado por Soriano, está recibiendo al equipo de Río Negro Capital. Nadie puede decir que este equipo ha carecido de vergüenza deportiva. Se la ha jugado siempre. Estaba a 0-2. Era dificilísimo levantar el partido. Lo hizo, lo empató. Y si ahora va a ir por más, lo tiene que hacer. Y si pierde el partido, va a ser luchando. Pero el interior lo va a buscar, no me cabe ninguna duda. Dignidad tremenda, compromiso tremendo de los jugadores con el cuerpo técnico y su gente. Seguro Gustavo Díaz, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos también. Una hermosa noche aquí en la capital departamental. Que trago amargo, naturalmente, por ese final, por cierto, muy emotivo. Partido que termina bien, normal, con una labor correcta del retraso. Que nos queda alguna pequeña duda, pero vaya, vaya a ponernos tan finos en un partido que fue tan complicado y tan difícil que termina yéndose la gente con esas dudas, con esa incertidumbre, con ese... ¿Qué pasará el próximo domingo? ¿Será que podemos? ¿No será que estos muchachos nos vuelvan a sorprender? ¿Qué partido, por favor? ¿Cómo se ha recibido? ¿Cómo se había recibido? ¿Cómo el próximo domingo? Gracias por ver el video.